¿Cómo están? Muy buenas noches. La semana pasada, pero no solo la semana pasada, este programa le he dedicado ya muchos espacios a la discusión sobre la nueva ley general de transparencia, que sigue atorada. Ya pasó el 7 de febrero y ahí sigue. La semana pasada tuvimos aquí legisladores a un consejero del IFAI, un consejero que según hoy me di cuenta, está un poco solo, pero tuvimos un consejero aquí, para tratar de saber dónde están atorando las cosas, qué va a pasar después de un esfuerzo inédito que aquí habíamos platicado, de la sociedad civil sentada con los legisladores, y que hoy, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde crees que estamos? Estamos en un momento en el que no se dice con nombre y apellido quién está haciendo las propuestas para retroceder pasos agigantados en una propuesta de ley general de avanzada y progresista. Se esconden sin nombre, sin apellido, sin cara para decir, hagamos un debate público con argumentos, con evidencias, con experiencias que permitan realmente poner sobre la mesa argumentos fuertes y tener un debate democrático que se vale. O sea, digamos, para poner un poquito de contexto al auditorio es, sabemos que el Poder Ejecutivo está poniendo argumentos sobre la mesa, propuestas sobre la mesa para eliminar o transformar más de 80 artículos de la Ley General de Transparencia. ¿Cuándo dices el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es una cosa enorme? Sí. ¿Los Pinos? Pues lo que nosotros sabemos, por lo que ha dicho la fracción del PRD, y se ha filtrado en distintos medios de comunicación, es que es el Consejero Jurídico, un documento del Consejero Jurídico de Presidencia, que está aquí... en los portales de noticias... ¿El documento ese? Este documento, sí, exactamente. Y ese documento creemos que se hizo en la Consejería Jurídica de Humberto Castillejos, que se envió por medio de los PRIistas del Congreso... Y de los VEA. Ok. Aquí me dijo Arely, la senadora, que es PRIista, y que supongo que es parte de los que recibe eso, me dijo, tenemos 20 corchetes, ¿no? Eso dijo, ¿no? Dijo 20, tenemos 20 temas encorchetados. ¿Están lo cierto, más o menos? O sea, son muy serios, pues, pero son 20. Está en lo cierto, o sea, son varios artículos que se modifican, pero tocan alrededor de 20 temas muy importantes, y que si uno los revisa, en la información que se ha filtrado, son cambios que van en contra de las buenas prácticas internacionales, y que sin duda diluyen el espíritu de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado por nuestro Congreso. Ahora, ¿nada puede ir en contra de la reforma constitucional, porque sería inconstitucional y podría ser? Llevado a la Corte. Es decir, lo que quiero decir es que no debe ser tan inconstitucional porque le dan la vuelta de alguna manera, ¿no? Es un poco la preocupación. Aquí estaba Alejandro Encinas la semana pasada, es un poco su preocupación. Claro, esa es la teoría, ¿no? Ningún artículo de ninguna ley secundaria puede ir en contra de los espíritus del espíritu de la Constitución, pero sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en estos, porque creo que no importa si son 80 o si son 20 o cuantos temas, lo que importa son el contenido de los temas. ¿Cuál es el que más te preocupa a ti, por ejemplo? Mira, te voy a decir dos. Uno, que puede abrir un abanico enorme de reservas y decepciones, que es que no se respeta la prevalencia de la Ley General de Transparencia en materia de transparencia. O sea, la propia ley que regula el acceso a la información dice todas las reservas contenidas en otros marcos normativos serán, digamos, legítimas o válidas. En una ley de transparencia que lo que hace es regular el acceso a la información abres una puerta enorme, ¿no? Una puerta al tamaño, ¿sí? Exactamente. Del estadio Azteca. Segunda. Sí, hay otra. La necesidad, y lo dicen con todas sus letras, de que una autoridad competente en la materia se pronuncie o de, digamos, legitime que hay un acto de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad para que la información pueda ser pública. Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar eso porque todos los hechos acontecidos el año pasado en México entonces tendrían que mantenerse como información reservada. ¿Eso se refiere a la definición de seguridad nacional que le preocupaba a algunos que estaban aquí? No, eso se refiere a que para, digamos, constatar que en efecto se trata de un asunto de derechos humanos tienes que ir a otra parte. Tienes que ir a otra parte y no lo puede hacer el IFAI mismo como antes había propuesto. Decían aquí que parece que haber toda una intención de quitarle fuerza al IFAI, de hacerlo un mucho más pequeño, un órgano mucho más pequeño. Así es, de hecho también se está abriendo la posibilidad de que los órganos garantes de los estados pudieran también acceder al consejero del presidente para, ¿cómo se dice? ¿Al consejero jurídico del presidente? Al consejero jurídico del presidente. Yo creo que a mí en particular lo que me preocupa mucho es también una pequeña obligación que puede ayudar muchísimo en la ley general de transparencia y es la obligación de que los funcionarios documenten la información de su desempeño. Lo que viene estipulado en las obligaciones cae en los distintos ordenamientos jurídicos de lo que deben hacer, porque hoy día es decir, a las causas para no tener... Aquí decía la senadora, a mí me cae muy bien la senadora, pero me decía, no, es que entonces ¿se la van a pasar anotando todo lo que hacen? No, pues hay que documentar lo que se hace, ¿no? Sí, y además hay que reconocer de dónde viene, porque no, o sea, me parece que sí podemos caer en caricaturizar de pronto las demandas. Y vienen de cuestiones muy puntuales. A ver, aquí habemos organizaciones de la sociedad civil que somos usuarios permanentes y que ejercemos el derecho de acceso a la información con muchos, todos los días. ¿Y a qué nos enfrentamos? A que una manera de hacer nugatorio, dirían los abogados, el acceso a la información es declarar que la información que uno está solicitando no existe. A todos nos ha pasado. Entonces, esto responde a que tienen la obligación de generar cierta documentación que corresponde con sus facultades y con su mandato. No con ocurrencias, sino con cosas que sean, como dicen, también materialmente imposibles. Simplemente le toca a usted, Secretaría de Salud, informar sobre las estadísticas de obesidad o de diabetes. Estoy también poniendo un ejemplo. La tiene que generar, porque es información importante para las políticas públicas. ¿Te preocupa una discusión que tuvimos aquí la semana pasada? ¿Les preocupa a ambas quién sanciona y qué tipo de sanciona al funcionario público que no cumpla? Parece que hay una discusión al respecto, ¿no? De quién tendría que sancionar y cómo sancionar al que no cumpla. Yo creo que es un tema muy importante porque actualmente sí existe incumplimiento una vez que incluso el IFAI establece que hay una obligación de dar información. Entonces, se había pensado en que fuera el propio IFAI el que pudiera entablar las sanciones. Sí, lo que estás diciendo, esto es muy importante, lo que estás diciendo, Mariana, es que el IFAI, hay momentos en que el IFAI le ordena al funcionario público entregar una información y el funcionario público no la entrega. Y no hay manera de sancionarlo hoy. Hay una manera muy complicada de sancionarlo, por lo menos. Pues me parece que no hay una manera que sea realmente efectiva y realmente lo que tenemos que pensar es en hacerle una manera mucho más directa al IFAI. De nuevo, aquí entra lo que tú comentabas hace rato. O sea, hay una tendencia en todos estos cambios de restarle poder al IFAI que ya se le había otorgado de alguna manera en la iniciativa. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que el IFAI sí pueda, nada más, me parece que imponer algunas multas, pero no las va a cobrar directamente, sino va a entrar a toda la parte del SAT, como suele pasar, y que no funciona en la práctica. Entonces, lo que quisiéramos es que incluso si el IFAI queda a cargo de, digamos, se le quita todo esto y nada más puede imponer las multas, tiene que haber mucha más transparencia de quiénes son esos actores que no están cumpliendo. Porque hoy día tampoco lo sabemos. O sea, ¿quiénes son los actores que no están cumpliendo? No tenemos claro quién es el IFAI. ¿Dónde está esa lista? Tenemos que ver que en esta ley, como llega a quedar la sanción, siempre se privilegie la transparencia del incumplimiento. ¿Qué pasa con la atacabilidad? Esa es una palabra del IFAI, de las resoluciones del IFAI. Cosa que todos los gobiernos han intentado desde que crearon al IFAI y la ley. Lo han intentado de mil maneras, por mil formas, y todavía no lo logran, pero por lo menos... ¿Qué pasa en esta ley? ¿Cómo está esa parte? A ver, efectivamente es un principio constitucional, la inatacabilidad y la definitividad de las resoluciones del IFAI. Ahora pareciera que no se está dando esa pelea de manera frontal y directa, pero ya lo mencionaba Mariana hace rato. Hay un artículo en donde, de manera muy sutil y velada, dice, cualquier sujeto obligado, no solamente dependencia del Poder Ejecutivo, cualquier sujeto obligado de la ley, cuando considere que alguna resolución de cualquier órgano garante IFAI o de los estados ponga en riesgo la seguridad nacional, cualquier cosa que eso signifique, porque hay que decir, sigue siendo un término que no está bien definido, etc. En los tres días posteriores a que se dé esa resolución, podrá informar al consejero jurídico de presidencia para que el consejero jurídico de presidencia actúe en lo conducente. ¿Qué es en lo conducente? ¿El consejero jurídico qué facultades y qué mandato tiene de actuar bajo qué circunstancia...? ¿Él va a definir la seguridad nacional? Es un despropósito. ¿Sí vale la pena, señor Castillejo, que venga a vernos pronto aquí, a platicarnos esas cosas? Sí, que es justamente lo que estamos diciendo, Carlos. Todos los actores tienen argumentos y tenemos que llevar a cabo un debate democrático. Lo que no está bien es que no se pongan con nombre y apellido de dónde vienen las propuestas y estemos haciendo boxeo de sombra, adivinando de dónde vienen, cuando había sido un proceso ejemplar. Hay que acordarnos del proceso. Algo pasó con la anticorrupción similar, ¿no? En diputados. Es como la misma razón. También amaneció un... Un predicamento. Un predicamento que hizo que todo se empezara a complicar, ¿no? Y quedamos sin luz sobre cuáles son en este momento lo que está aceptando la oposición y no. O sea, hay un punto aquí de cuestionamiento de todo esto que vemos que nos preocupa, realmente qué tiene posibilidades de ser negociado y qué no tiene. Ese es un... ¿Y cuál es la promesa hoy del Senado? Aquí dijeron que no, que iban a haber algunos foros, que iban a preguntar y que febrero era clave. Sí, parece que hoy en la tarde hay algunas declaraciones. Yo no sé realmente esto, digamos, si vaya a suceder o no, pero hay declaraciones en donde dicen que ahora sí va a haber foros públicos, que ahora sí se van a escuchar a los actores para que puedan plantear sus posiciones. Ahí hay algo que tenemos que decir. Mira, déjame ponerte un punto adicional. México en este año es el presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un proyecto que incluye a más de 60 países en favor de los principios de gobierno abierto, uno de ellos, transparencia y acceso a la información. México preside. México va a recibir a más de mil personas de sociedad civil, de gobiernos, de institutos de transparencia, etcétera, en la cubre anual de octubre. Nosotros, las organizaciones que participamos en esta iniciativa, mandamos una carta la semana pasada al Poder Ejecutivo diciendo retiren esas propuestas y sean consistentes con el compromiso de presidir una alianza global de esta naturaleza. No podemos, digamos, con esto queda muy claro la enorme distancia que hay entre la práctica y entre los hechos, entre el discurso y entre los hechos. Pero si van a ir en octubre, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Dónde está por ver? ¿La Libre Amaya? Aquí. Todavía no se defina. ¿Eso está por ver? Existe decir con una sonrisa. No voy a venir de mal humor. De aquí de mal humor. En fin, aquí está para que venga Humberto Castilla y José, es decir, ya lo han dicho varios que de su oficina salen cosas raras, que venga a decirnos que no, que no es de su oficina y entonces sigamos averiguando. O si es de su oficina, Humberto, venga, abogado, venga aquí a defender las propuestas o a lo mejor tienen sensatez. Suerte, vamos a seguir en este tema, pero por mucho vamos a seguir en este tema, como vamos a seguir en el tema de la corrupción. Soy Carlos Pucho, gracias a las dos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.